¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Survivor Hoy, antes de nada, quiero 1500 likes para más vídeos de Survivor Cómo mola, eh, parece que estamos en un programa de televisión Cambio de cámara, cambio de cámara, cambio de cámara, así Vale, ya paro, ya, ya, lo prometo, ya paro Antes de nada, 1500 likes, vale, para más vídeos de Survivor y hoy vamos a hacer algo épiquísimo Como bien sabéis, en el capítulo anterior conseguí capturar mi segundo Mew Sí señor, conseguí mi segundo Mew, así que si no habéis visto ese vídeo Ir a verlo, por favor, ir a verlo, ir a verlo Hoy tenéis tres vídeos, uno de Survivor primero, luego Survivor Land y luego Survivor Que viene siendo este, vale, así que quiero que vayáis Si no habéis visto cómo capturo a mi Mew, porque de hecho lo capturo y lo grabo Quiero que veáis cómo lo capturo y además me gustaría también que deséis mucho apoyo a la serie de Survivor Land Porque al fin y al cabo, sin Survivor Land, Survivor Land no existiría Así que por favor, darle mucho amor, porque si no a ti me va a echar por inactivo Espero que no, espero que no Así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer una cosa épiquísima en este episodio Tengo dos Mews, por lo tanto, ya no tengo miedo de perderlo Aunque mucha gente me ha dicho en los comentarios que no se pierde Por lo tanto, puedo jugármela Mirad, quiero que veáis lo siguiente No sé si lo enseñé en el capítulo, en uno de los capítulos de ayer Mirad, tengo mi máquina para conseguir a mi maldito Mewtwo Así que podremos capturar a Mewtwo Voy a ver Vale, soy subnormal y no he preparado todos los materiales Así que voy a hacer un cortecito por aquí Y nos vemos ahora mismo Oh yeah Bueno, estamos aquí de nuevo O sea, estamos justamente en el mismo lugar en el que lo dejamos Y he dicho, no voy a preparar las cosas para aquí O sea, es que es tontería Porque si no, queréis ver todo el proceso Luego enfadáis conmigo Porque, eh, porque solo capturo Pokémon Pero hoy vamos a hacer algo muy productivo A la vez que podremos capturar a un Pokémon legendario Voy a hacer varios cubos de diamantes, vale O sea, cubos bloques, vale Para jugárnosla A ver Si conseguimos Un Mew, vale Vamos a ver si lo conseguimos un Mew Muchos me habéis dicho, vale Que fuese a hacerlo a la casa de Nick No sé por qué A lo mejor Vale Mi máquina O sea, sé cómo es mi máquina A lo mejor la de Nick es distinta Porque O sea Me ha rayado mucho el tema De que en los comentarios Muchos me dijeron Joder, qué mal voy de FPS Voy a Joder, que sí voy mal Bueno, como hoy vamos a hacer pocas cosas Vamos a bajarnos esto al 3 Y ya toma Pues fanta Así que Voy a ver cómo es la de Nick A ver si por casualidad La de Nick es distinta a la mía Y a ver si por casualidad Pues No sé Por eso me está diciendo Mira, todo esto pene lo hice yo ayer Jeje Se lo hice a Nick En la casa A ver La máquina de Nick Ah no, pero si es que la máquina de Nick Es completamente igual a la mía O sea No sé por qué Mucha gente en los comentarios Me habéis dicho que Viniese a la casa de Nick A hacerlo en su máquina Pero no sé por qué Porque Es igual que la mía O sea No No entiendo Así que por favor Decidme en los comentarios Por qué me decíais que lo hiciera en la casa de Nick Porque no entiendo A lo mejor la suya es mejor que la No sé Bueno, yo me la voy a jugar igualmente Vamos a ir a mi casa Y vamos a hacer Pues Lo que viene siendo Lo que todo el mundo Está esperando en este episodio Yo voy a hacer también Bloques de diamante con esto Porque nunca se sabe Si voy a necesitar más bloques No Le daría Pero es que voy a morir O sea, si le doy a quitar la lluvia Voy a morir O no ¿Lo habrán arreglado ya? No sé No, no, no No quiero tocar No quiero tocar Voy a estar en mi casa No quiero mojar ver Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugárnosla A ver si por casualidad Cierro la puerta que no entre la lluvia Y A ver si por casualidad Nos sale un Mewtwo Quiero que veáis lo siguiente Tengo una Master Ball preparada ¿De dónde las conseguí? Pues tengo Unas cuantas más Pero son secretos Y no voy a decir Dónde las tengo guardadas Para que no me las robes Madre mía Soy más listo que el hambre ¿Cómo la he conseguido? Pues sencillo O sea, si tú vas con un radar Que yo tenía Que ya no tengo Pero Que tiene poder en su casa Pues Pero eso no se lo digáis Por favor Que se enfada Pues Encuentra por el mundo Muchas cosas Y como veis Últimamente he estado explorando mucho Porque hay un punto allí A 7000 bloques Uno a 1200 Uno a 5000 Uno a 10.000 Y madre mía Uno a 20 Ah no, pero es el de mi casa Y uno allí a 500 Pero tenía más puntos Que de hecho lo voy a enseñar Que los borré Tenía un montón más de puntos Tenía otro punto para Rayquaza Tenía un montón de otros puntos Que he quitado Así que he estado explorando mucho Estoy muy viciado A esta serie Voy a hacer una cosa Voy a... No, eso no era lo que quería hacer Voy a coger Voy a meterme en el PC Y voy a guardar Mi Mew de nivel 100 Porque si meto alguno En la máquina Pues quiero que sea El de nivel 50 Obviamente Así que voy a sacar Pues algún otro Pokémon legendario Que tenga por aquí A ver, a ver, a ver Venga, vamos a sacar Al Rayquist mismo Y vamos a dejar El pequeño Mew de nivel 100 Dentro O sea En el PC Para que no se me meta dentro Mira MMO10 Mew Escaneando ¿Por qué solo se le ve la colita Y no se le ve ahí dentro? Bueno Estoy muy Muy nervioso Muy, muy tenso Añadir catalizador Me habéis dicho Que meta 3 bloques de diamante Así que voy a jugármela Vamos a meter 3 bloques de diamante Procesando A ver Voy a quitar esto Porque me habéis dicho Que sale hacia arriba Hostia, no puedo Así Hostia, en mi móvil Voy a quitar esto Porque me habéis dicho Que sale hacia arriba Por favor Que salga un Mew Que salga un Mew No quiero verlo No quiero verlo Uff Este momento Es un momento Muy Muy tenso Estoy muy nervioso Lo juego Dime que sí ¡Es un Mewtwo! ¡Es un Mewtwo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ven aquí! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos un Mew! ¡Un Mewtwo! ¡Tenemos un Mewtwo! ¡Oh, lol! ¡Tenemos un puto Mewtwo! ¡A la primera! Y tengo todavía mi Mew A ver, ¿puedo sacarlo? ¡Tengo todavía mi Mew! ¡Lol! Lo hemos conseguido a la primera La máquina error La máquina error ¿Y ahora qué hago? Ah, vale Se ha ido a la puta ¡Tenemos un puto Mewtwo! Perdonadme por decir puto Pero ¡Lo hemos conseguido! No Tú, quita ¡No, quita! ¡Ah! Quiero mi Mewtwo ¡Míralo! Voy a guardar el de nivel 50 Y voy a coger el de nivel 100 Obviamente A ver ¡Tenemos Mewtwo! ¡Lol! ¡Mi primer Mewtwo! ¡Qué pasada! ¡Qué maldita locura! ¡Míralo cómo mola! Creo además que puedo Mira, tengo 5 caramelos raros Toma Mewtwo Porque eres mi nuevo mejor amigo Mi nuevo mejor amigo Mewtwo Mi nuevo mejor amigo Ven aquí ¡Puedo subirme encima! Mira encima de su cabecita ¡Lol! ¡Qué pasada! Ven aquí Mewtwo 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 ¡Oye! ¿Por qué no viene? Mewtwo Bueno, vamos a guardarlo Y lo sacamos Que yo soy tonto también ¡Míralo! ¡Qué pasada! Voy a poner Mew al lado A ver ¡Lol! ¡Míralos! ¡Y hace poses de boxeador! ¡Mierda! Lo he sacado Soy tonto Míralos A los dos hermanitos Captura de pantalla Mierda Se ha puesto a moverse No te muevas No te muevas por favor ¡Ay! ¡Lol! No sé si pondré esta imagen En la miniatura Porque sabéis que me gusta Poner miniaturas Que molan un montón Pero ¡Lol! ¡Qué pasada! ¡Míralo! ¡Es enorme! Eso sí Este parece que no está contento Mew sí que está feliz Siempre míralo Pero Míralo ¡Like! Si pensáis que se parece Un montón Pero muchísimo Al de Al de Dragon Ball ¿Cómo se llamaba? No célula no Pues no me acuerdo Cómo se llama ahora El de Dragon Ball Pero se parece a un huevo O sea No un huevo Sino que se parece muchísimo A ver Mew Mew no tiene sex Y Mew No tampoco Hay Yo quería Tener varios hijos Y huevecitos De Mewtus Y poder tener muchos ¡Joder! Hemos triunfado A ver Mewtus Me he dejado la garganta gritando Porque ya sabéis Estoy resfriadito Bueno Vamos a ver Hemos triunfado Hemos perdido la máquina Pero que le den Porque No hemos perdido muchos diamantes Además Aunque realmente el diamante aquí Se usa poco Pero sí que es verdad Que me gusta Pues tener herramientas Más chetadas Por decirlo de alguna forma Para poder picar Mucho más rápido Y poder hacer Las cosas mucho más rápido Pero Tenemos Un maldito Mewtus Tenemos un maldito Y a la primera además Uff Qué momento más tenso ¿Por qué tengo esta Esta skin? Porque siempre se me olvida Cambiármela antes de grabar Siempre se me olvida grabarla Madre mía Joder Qué buena Tío Tengo Un Mew Y un Mewtwo Ay Madre mía Tenemos muchos otros legendarios No os preocupéis Hay muchos más legendarios En la serie O sea En el próximo capítulo Lo pondré al nivel 100 Voy a farmear un montón de caramelos Para subirlo al nivel 100 Y que todos mis Pokémon Que tenga siempre conmigo Echen al nivel 100 No sé qué ataque Vamos a ver Mewtwo tendrá ataque Muy chetado Mobs Vale Yo primero Se adelanta el movimiento Que pretende usar el objetivo Lo lanzo antes con más fuerza Ostras Ese ataque me mola un montón Porque si por ejemplo Me hacen hidrobomba Pues yo hago hidrobomba Antes que el otro Y más fuerte Quien lo usa Se hipnotiza y copia Cualquier cambio Que se hayan En la cara ¿Cómo? El usuario concentra Energía psíquica Para golpear el objetivo Dos turnos después Buf Coloca una pared robusta No sé si reírme o llorar Cuando he leído esto El usuario coloca una pared robusta Que aumenta bastante su defensa ¿Te has pensado que eres Donald Trump? ¿Por qué pedazo de hijo de puta? Me cago en la mano No sé si reírme o llorar O sea No voy a hablar de política En el canal obviamente Pero el tema de Trump Y su tontería No sé Voy muy lag Voy muy lag Madre mía Ha sido hablar de Trump Y se me ha ido a la puta Joder Voy a 11 FPS Es que llevo mucho rato también Jugando y grabando Y haciendo cosas Así que bueno Perdonarme Hemos capturado Bueno Hemos conseguido Un Mewtwo El primer Mewtwo real De la serie Porque el que tenía a Gapito Lo había spawneado Api Así que Este es el primer Mewtwo real De la serie Capturado por uno de los miembros Que soy yo Y Tenemos A un Mew Nivel 100 De hecho tenemos dos Por lo tanto Podremos hacer chanchullos Con otros miembros De la serie Para poder conseguir Cosas interesantes Tipo Master Balls Y cosas así Aunque a mi me quedan Creo que 3 o 4 Así que De lujo Pues bueno familia Espero Que os haya gustado muchísimo Este vídeo Epiquísimo Epiquísimo Mewtwo Ven aquí conmigo Vamos Vamos a despedir juntos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Muy sexy Suscribirse al canal Si no lo estáis Muchas gracias por ver este vídeo Y nada Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao